Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevos por aquí, para todas mis belletas, muchos besitos, y ¿qué os traigo, qué os traigo, qué os traigo por aquí? Pues tengo, os voy a decir, tengo una bolsa, dos bolsas y tres bolsas de primar, así que si no te quieres perder este super haul de primar, quédate donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! Bueno chicas, deciros que el papá quería hoy es sábado, lo estoy grabando hoy, o sea, hemos llegado de compra de primar, hemos comido, se están echando las siestas, el papá y Jimenita, y yo me he venido a grabaros esto para que lo tengáis rápido, rápido en el canal, y si os gusta algo que podáis conseguirlo, yo he comprado las cositas en el primar de aquí de Granada, y la verdad es que había muchas cosas, o sea, para mí, solo he comprado dos detallitos que os lo enseñaré al final, que los tengo en esta bolsa, y el resto es cosas para Jimena y para la bebé, así que os lo voy a enseñar todo, todo y todo, porque merece un montón la pena, creo que hemos gastado setenta y poco euros, y llevamos tres bolsas, como ya habéis visto, así que me parece que está genial, 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 y eso es que ha entrado el frío así de golpe, me veis con manga, pero mirad, no sé si se aprecia, tengo el pelo de punta, estoy congelada, en cuanto grabe el vídeo me voy a poner una chaqueta o algo, porque tengo un montón de frío, así que os voy a enseñar todas las cositas para Jimena, cosas monísimas, y es que el papá lo que estaba contando, estaba empeñado, empeñado, en que él quería comprarle, pues a su Jimena, la ropa de invierno, y a la bebé, que no le había comprado nada, y estaba regomillado, que quería comprarle algo a la bebé, y pues nos hemos ido esta mañana, y hemos estado vacío la mañana para ellas dos, de la bebé hay menos cositas, porque le he dicho, no compren mucho, porque ya le he comprado yo un montón de cosas, como de primera puesta, así de primera, más un montón de bolsa de ropa que me ha dado mi hermana, más un montón de cosas que ya tenía de Jimena, y es como ya, creo que tiene de sobra para los tres, cuatro primeros meses, tiene de sobra, y ya cuando nazca, pues conforme vayamos viendo, si nace grande, si nace picante, y si luego ya es tiempo de primavera, si hace más fresquito en primavera, si hace más calor, pues creo que es suficiente, como para, luego vienen las rebajas también, de enero, así que si luego hace falta comprarle algo, pues vamos en cualquier momento y se lo compramos, pero creo que ya, a no ser que nos encaprichemos de algo, o que compramos cositas en plan chupete, y cosas así, ya de ropita, creo que poco más voy a comprar, porque luego también te regalan cositas, como dicen, madre, no voy a dejar nada para que os regalen, no voy a dejar nada, así que voy a ir sacando cosas, son cosas monísimas, me encantan, va a ir mi Jimena guapísima, bueno, por empezar, por aquí tengo, básicos para todos los días, para ir al cole y para vestirse normal, camisetas de manga larga, yo ya le estoy cogiendo a ella la talla 5 o 6 años, 116 centímetros, y salen a 2,50, mirad que bonita es, esta es, pues en grisecito, con esas estrellitas, estas son básicas, normales, y esto lo utilizo yo pues para el interior, y luego ya encima su sudadera, su rebeca, su chándal, lo que le haga falta, pues esta por aquí, con ese estampadito, me parece muy mono, y esta en azul marino, había pocas camisetas de manga larga, había muchas de manga corta, y digo yo, si ya no pega, no lo sé, si es que ya se ha metido el frío, o por lo menos aquí en Granada, el frío pero rasca, y esta, pues mirad, le voy a quitar esto para que la veáis bien, también es 5 o 6 años, mirad que bonita es, con sus mariposas y sus letras en doradito, y lo mismo, la misma talla, y 2,50, que me parece que está genial. ¿Qué más cosas? Luego le hemos cogido para todos los días, me gustan muchísimo los leggies, y le quedaban, los del año pasado, la vez le entran, porque de cinturilla le entran, el culillo se le ve apretado, pero de la pierna, ya le metemos la pierna ahí a presión, y ya le quedan como rabicortillos, con los vaqueros le pasa igual, que está muy alta, y aunque de cintura le sigan sirviendo, para metérselos por los pies, pues ya le quedan muy apretados. Y le hemos cogido este pack de dos, este lo mismo, es la misma talla, 5 euros, o sea que salen a 2,50 cada lele, y trae uno en azul marino, y el otro en grisesito. Ah, por cierto, antes de seguir, me he encontrado con una seguidora, que me dice, ¡Lena, Elena! Y yo me doy la vuelta y veo a una niña pequeña al lado mía, y digo, ¿es a mí, es a la niña? Porque yo no la conocía, claro, evidentemente. Y dice, no, no, es a ti, es a ti. Y dice, Elena, que te sigo, que te veo, me hace mucha ilusión, no me ha dicho su nombre, pero iba con sus dos nenes, con una niña como de 4 añitos o así, y con un niño pequeño de 2 añitos en el carro, y pues hemos estado hablando un ratito que cómo tenía Jimena el dedo, que cómo me encontraba yo del embarazo, me ha hecho mucha, mucha ilusión. Me da mucha pena de que con el tema de las mascarillas y de la distancia social no podés achucharos, pero me ha hecho muchísima ilusión que me pare y que me salude. Así que te mando un besazo, pa' ti y pa' tus dos nenes, muy grande, que me ha hecho muchísima ilusión. Y siempre que voy a primar siempre me encuentro alguna de vosotras, así que es que os gusta ir a comprar igual que a mí, y me ha hecho muchísima ilusión, de verdad. Me ha dado rabia porque justo en ese momento iba yo a mirar dos cositas pa' mí, iba yo sola y ya Erwin y Jimena estaban ya en la cola de la compra. Y dice, miran la mamá de Jimena a sus niños, porque también los... Yo sé que a vuestros niños también, cuando sale Jimena en el... Pues sobre todo por el canal del otro de familia, pues le hace mucha ilusión. Y digo, ay, qué rabia que están puestos en la cola pa' pagar y no pueden ver a tus niñas. Así que un besazo muy grande desde aquí. Y eso, le he cogido estos dos legisitos de básico en azul marino y en gris. Y luego le he cogido que estos con las camisetas básicas, pues que van muy bien. Tanto con una como con la otra. Y luego le hemos cogido otro más, otro pack, que igual sale al mismo precio, a 5 euros. Pero los dos son negros, ¿vale? Los dos son de pantaloncito negro y ya son bastante más largos. Para... pues eso, para que la pierna no le queden como tan cortitos. Cada vez hace frío se le mete el fresquito por el tobillo. Que de cintura le quedan un pelín grandecitos, pues le cojo una pinza, se la coso por el culete, no se le nota, pero de largo de pierna pues ya le están bien, ¿vale? Que es lo que le pasa a los del año pasado. Que de cintura le quedan perfectos, pero de largo pues le falta ya un tanto así. Y ahora mientras ha hecho buen tiempo, pues con sus zapatillas bonitas, va con él, pues como los adultos, que se lleva el pantalón cortito y no pasa nada. Pero cuando ya se mete el frío, pues la mijilla de enseñar la pierna como que no gusta. Y luego de los pantalones, ya le había comprado yo uno y son los que más me gustan. Me ha costado muchísimo trabajo encontrarlos, porque la otra vez que fui... Me voy a la bolsa. Había una mesa llena, además que son de los más económicos, y esta vez había cuatro allí escondidos y me ha costado mucho trabajo encontrarlos. Pero le he comprado otros más, o sea, con los que ya le había comprado otra vez y estos ya tiene dos. Y de momento me parece que son suficientes. Lo mismo, talla 5 o 6 años. Y estos han salido a 4,50, que están genial de precio. Y estos ya os digo que quedan puestos perfectos. Mejor que los que llevan botón, que los que llevan cremallera, que los que llevan cinturilla. Son estos de aquí, en vaquerito oscuro. El culete este, que queda puesto genial. Tiene un hilito ahí colgando. Y luego pitillo hasta abajo. Y el modelo pone aquí que son estos. Este modelo, Jegging Stretch. Así que es tan genial y sientan fenomenal. Y le quedan larguitos, larguitos. Y con sus zapatillas y cualquier jersey de invierno, es que está preciosa vestida. Así que le hemos comprado otros más de esos. Y luego he visto esto en una percha. Además era su talla y digo, mira, no sé ni lo que vale, pero me lo pienso llevar. O sea, esto yo creo que es de mis cosas favoritas. Digo, me lo pienso llevar. Y es este vestido de aquí. Es precioso. Lleva los leotardos en gris oscuro. De lanita. Luego el vestido es gris clarito. Lleva como ajustado hasta la cintura y luego hace un polín más de falda. Y lo que más me ha gustado es esta manga. O sea, por favor. No me puede gustar más. Todo de lentejuelas. A ver que caste el vestido y no me caste a mí. Mirad qué manga más preciosa. Y además las lentejuelas son como de escamas de pescaditos súper suaves. Que no le molestan ni por dentro tiene costura. O sea, por dentro es normal. Que no le pica ni le araña ni nada de nada. Súper suavita. Y este otra vez está ya 5 o 6 años. Y cuesta 13 euros. Que me parece que está genial. Por atrás lleva su botoncito para brochar. Me parece monísimo. Con unas botitas en negro. Que se las tengo que comprar. Las hemos visto hoy varias. Pero no me convencían ninguna. En Primark no he visto. Fuera de Primark en 3 o 4 tiendas hemos visto botitas negras. Pero no nos han convencido el papá y a mí ninguna. Porque las veíamos como muy... O que la niña andaba raro. O muy gordita. Muy dura. Y digo, bueno, pues como todavía hay tiempo. Por si las vemos en otro sitio. Y si no, pues ya vendré a comprárselas. Tengo muchísimas ganas de comprarle casi mejor que botas duras. Como las típicas zapatillas de calcetín. Que es como un calcetín negro. Y se queda altito como tobillero. Me encantaría poder comprarle unas de esas. Pero he visto de la marca Giuseppe. Pero están a partir del número 30. Y Jimena tiene ahora mismo un 26. Así que... Que por esa razón no se las voy a ver si online le puedo buscar alguna. Y si no, pues ya iré otro día a comprarle las que sean. Y con unas botitas negras me parece chulísimo. Y me ha encantado mucho. Ella tiene moñas de todos los colores. En negra, en platea, en grise. Así que me encanta. El trajecito este me ha encantado. Yo creo que ha sido de las cosas favoritas que le hemos cogido. Bueno, que le ha cogido el papá. Este en concreto lo he visto yo. Pero casi todo lo ha elegido el papá. Y lo ha pagado el papá. Porque tenía antojo de comprarle cosas a sus niñas. Esto lo ha echado Jimena. Que no hemos dado cuenta cuando hemos ido a pagar. Y digo, Jimena, esto lo ha echado tú. Y dice, sí, mami. Y digo, bueno, voy a estar menos más que vale. Un euro. Estaba rebajado de dos euros a un euro. Y es una esponja de la poni, como ella dice. Para bañarse en su bañera. Que ahora le damos sus bañitos de agua caliente. Y a ella le encanta con la esponja jugar y hacer sus cosas. Y este de la poni, pues, le ha encantado. Y tanto le ha encantado que la ha echado ya en la bolsa. Y no nos hemos dado cuenta hasta que hemos ido a pagar. Pues primera bolsa terminada. Y vamos a seguir con la segunda. A ver qué... Oh, bueno, esto es amor. Esto es amor. Mirad qué abrigo. No me puede gustar más. Y este me parece una tontería. Hoy están los probadores de normal abiertos. Pero hoy en concreto estaban cerrados porque estaban desinfectando. Y era sábado. Estaba así, dirían, pues eso que nos quitamos. A tomar viento los probadores y ya está. Y le estaba probando el abrigo de la talla 5 o 6 años. Se lo estaba probando. Y se le quedaba pequeño. Y viene una muchacha a regañarme. Mira que las cosas no se pueden probar. Que están los probadores cerrados. Digo, pero ¿por qué están cerrados? Porque hoy están cerrados. Dice, no, porque hoy están desinfectando. Pero no se puede probar nada. Y me quedo en plan así. Vale, yo vivo aquí al lado. Porque vivo al lado de Primar. Pero el que venga de Baza. El que venga de Guadil. El que venga de Motril. El que venga de A Tomás por Saco. Que se va a llevar las cosas. Y mañana va a venir a descambiarla. Le cuesta más la gasolina que lo compre yo que es en otro lado. Me ha parecido una tontería, vamos. Y ya le cogí una tallita más. Porque sabía que la talla más pequeña. Alguna talla menos le quedaba pequeña. Y este abrigo de aquí, mirad qué cosa más. A gustito. Esta ya le he tenido que coger una talla más. Está 7-8 años. Sale a 11 euros. Que me parece que está genial. No es gordo, gordo, gordo. Pero es que es muy achuchable. O sea, es muy... Es como de plumitas. Pero cómodo. Que la niña se puede mover. Y es que como luego le pongo muchas capas. Le pongo la interior. Le pongo una sudadera gordita. Y encima el abrigo. Y prefiero ir quitándole capas. Porque se agobia mucho. Que ponerle un abrigo de estos de pelo. Con gorro de pelo. Que a lo mejor luego ya cuando se meta el frío, frío. Pleno frío de diciembre, enero. Pues a lo mejor tengo que ir a comprarle uno. Pero de momento con esto va mucho más cómoda. Y va guapísima. Me encanta. Me encanta el estampado. Es como haciendo brillo oscuro, gris clarito. Y rosa. Y rosa bebé. Tiene su capucha. Y creo que tiene bolsillos. Sí. Tiene sus bolsillos para que meta sus manos. Así que me parece que está genial. Y el abrigo me ha encantado. Y por 11 euros. Es que vamos. Me parece una pasada. 70 euros. Tres bolsas. Y que viste a la niña. Para medio invierno. Es que me parece que la ropa es más buena. Que es más mala. A mí me gusta mucho comprar de H&M. De CEIA. Pero si es que le va a durar 5 o 6 meses. En la temporada del invierno. Y luego o la regala. O la tira. O la das. O la dona. Pues me parece una opción buenísima. Primar para los niños pequeños. La verdad. Y por último. Para Jimena. Ya por ir acabando. Sí. Porque el otro es para la bebé. Aquí sale otra camiseta básica. Que os la enseño. Es como ella dice. De la pony. Que es un unicornio. Pero ella le dice la pony. Porque yo no sé. La ve como por la pony de su abuelo. No, no. Y ella dice que es la pony. Aunque tenga el cuerno aquí. Sea un unicornio. Para ella es la pony. Y luego he visto esta camisa. Que me ha encantado. Esta tampoco se la he probado. Porque ya nos han regañado. Han dicho que no se podía probar nada. Aunque fuese por encimilla. Pues ya no le quería probar nada. Pero esta es mi la talla. 6-7 años. 122 centímetros. Y salía a 8 euros. Y es esta camisa vaquera. Que me parece preciosa. Y dice Erwin. Yo la veo grandecilla. Pero yo de hombro se la veo bien. Y aunque sea larguita. Con los legisitos. Sus bambas. Y tanto abierta como cerrada. Me parece precioso para ella. Y esto le va a servir. Estoy segura. Hasta la primavera. Hasta luego hasta la primavera. Que la llevas con una camiseta de tirantes. O de manga corta. Y está abierta sobre camisa. Cuando haga fresquito todavía. Y le va a dar muchísimo uso. Así que me ha encantado. Me parece que es un básico. Y por 8 euros. Se la he traído. Porque me encantaba. Y hasta ahí. Lo de Jimena. También se ha comprado un dinosaurio. De Jurassic Park. Hemos entrado. Ha tenido muchas gracias. Porque hemos entrado en las zapaterías. Y va con su dinosaurio. Asustando a todo el mundo. Y le digo a la muchacha. Sí. Digo. Sí. Mi niña de princesas. No es. Es más bien de dinosaurio. Y dice. Pues muy bien. Pues muy bien. Que sea de lo que quiera. Y de 2,50 que valía. Nos ha costado un euro. Además había dinosaurio rosa. Ella quería el de que pareciera de verdad. Marrón. Dinosaurio. Dinosaurio. Para ir asustando a la gente. Pues también se lo voy a comprar. Y ahora las dos cositas que le hemos cogido. A la bebé. Son estas dos cositas de aquí. Que me parece monísimo. Este pijamita. Porque es pijamita. Trae los piecitos cerrados. Sale 3,80. Que me parece tirado de precio. Es muy calentito. 62 centímetros. No sé si se aprecia. Pero es todo como terciopelo. De este tejido para los bebés. Me gusta mucho. Porque los pies vienen cerraditos. Y las manos. Aunque se vea ahí el puño. Trae esta. Como aberturita. Para que le den la vuelta. Y le dejen la mano recogida. Y escondida. Para que no se le quede la isla de frío. Y como me van a hacer. En pleno enero. Que va a ser bastante fresco. Pues. La talla pequeña. Hemos cogido esto. En este tono grisecito. Y blanco. Que me parece. Precioso. Y. Y el papá. Pues se derretía. Viendo las cosas de bebé. Y luego le ha querido coger este conjunto. Que iba a escogerle una talla menos. Y dice. No. Se ve demasiado pequeño. Vamos a cogerle una tallilla más. Y luego cuando la estaba pagando. Dice. Oye. Para lo veo muy grande. Digo. Es que ya no tenemos. Aunque tengamos ya una niña. No. No. No le cogemos todavía la talla. Y le ha cogido esta. 0-3 meses. 62 centímetros. Que yo la talla la veo perfecta. Y trae un conjunto de tres piezas. Trae. El. Os lo enseño. El body. Es todo de Winnie the Pooh. En tonos. Pues eso. Amarillillos. Y grises. Como Winnie the Pooh. Mirad el pantalón de estandar. Que preciosidad. Y además gordito y suavito. Trae esos dibujitos. El culete es tal que así. Muy gracioso. Y luego trae su chaqueta. Que es reversible. No. No es reversible. Es que por dentro es de dibujitos. Y por fuera es. Si la podéis ver. Blanquita. Con sus corchetas. Sus manguitas. Si se las empuñas para arriba. Pues se ve el dibujito de dentro. Y por el gorro también se ve. Y tiene sus dos orejitas. Y me parece puro amor. Y también lo ha elegido él. El que le ha gustado. Las cositas. Esto lo ha elegido todo. Tanto lo de Jimena. Como lo de la bebé. Lo que le ha gustado a él. Así que ponedme en comentarios. Si pasé un hombre. ¿Tiene buen gusto o no tiene buen gusto? Porque a mí me encanta todo lo que ha elegido el papi. Así que está monísimo. Precioso. Y es que me la imagino aquí metida. Tan achuchable. Y me la como. Tengo ya ganas. Tengo ya ganas de cogerla en brazos. Su culillo aquí metido en este pantalón de estandar. Así que mirad que monada más cookie. Ah bueno. Y esto no he dicho el precio. Esto era talla 0-3 meses. Y eso. Este ha costado las tres piezas. Mirad el bordello que lleva. Las tres piezas. 16 euros. Sí. Y que está bastante bien para la calidad. Lo gordito que es con su chaqueta y todo. Las tres piezas 16. Y ya para terminar os enseño las dos cositas que me he cogido yo. Dos tonterías porque no me he parado ni a mirar nada porque hoy íbamos para ellas. Y solamente me he cogido esta... Porque lo que ya he dicho, que se ha metido el frío y hace bastante. Esta bufandita que salía a 4 euros. La podéis ver ahí. Es como de tela de estandar. Y me gusta mucho, por ejemplo, pues como voy hoy... Yo soy muy agobiosa también con los cuellos altos y con las lanas. Y esto es lo justo para abrigarte el cuellecito cuando son los escotes más grandes. Me parece que queda muy chulo. Le da un toque y pues eso no molesta. Y te abriga, te quita un poquito el fresquillo de aquí del cuello. Así que por 4 euros estaba en negro y en gris clarito. Y de accesorios del pelo me he cogido esta diadema que me parece preciosa. Hace como leopardo, pero en raso. O sea que casi ni se aprecia. Y su precio era de 3 euros. Y me parece monísima. Se lo voy a quitar ahora, lo que pasa es que lleva abrida. Pero mirad que mona queda. Vamos a ver. A mí estas felpitas así me encantan. Porque es que te arreglas. Va normal y te pones esto. Que además me gusta así anchita. Con tela anchita. Y me parece que queda monísima y preciosa. Con el pelito suelto, como quieras. Pues que te arreglas. Así con coleta no, pero con un moño. Con el pelo suelto. Como sea, no lleva el pelo en la cara. Te abriga la orejilla ahora en invierno. Y va mona. Y va mona. Así que me ha encantado también por 3 euritos. Y ya está chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Que sea así, dejan un dedito, súper dedito arriba. Que me ayuda un montón. Que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. Que el botoncito rojo que hay por abajo, si activas la campanita, pues te vas enterando cuando subo vídeo. Y así no te lo pierdes. Y que nos vemos muy pronto en el siguiente. Que os quiero mucho, muchísimo. Y... ¡Chao! ¡Feliz sábado, feliz lunes o feliz martes cuando me estéis viendo! ¡Chaito! ¡Feliz sábado, feliz lunes o feliz martes! ¡Feliz sábado, feliz lunes o feliz martes! Gracias.